Y es un gusto para mí cerrar la revista con una de las mejores voces del vallenato en nuestro país, la de Giancarlo Centeno que nos viene a visitar con Ronald Urbina. Así que bienvenidos, es un honor para nosotros tener tu talento y tu música por primera vez. Ya te estabas demorando en pasar por aquí. Gracias. Regaño primero que todo y saludo después. Gracias Beatriz Elena, gracias a los televidentes, abrazos para todos, bendiciones. Bueno, es contento de poderles presentar este nuevo proyecto titulado Todas son mías, proyecto dirigido por Iván Calderón y mi compañero Ronald Urbina, que contiene 13 canciones y una recopilación de grandes éxitos que hice con la anterior agrupación para la cual pertenecí durante 12 años. Es una recopilación en homenaje a mis 23 años cantando, a pesar de la corta edad, como digo yo. No se nota, además, imagínese, 23 años de carrera artística, no hagamos cuenta, empezó jovencitico. Sí, tengo 39 años. Bueno, hablemos justamente de ese, hagamos un flashback de lo que fue esa carrera, de lo que ha sido además durante más de dos décadas, Giancarlos. Bueno, inicié en agosto del 93 y en diciembre de 2005 decido tomar rumbo independiente. En ese camino Dios me permitió tropezarme con el talento, no solamente con el talento musical, sino también con una gran persona. A veces es bueno tener no solamente un complemento musical cuando eres artista, sino también, digamos, una persona que te hace ver las cosas tal y como debe ser y te ayuda a enfocarte en lo que es bueno para ti. En este caso Dios me presentó un gran artista y un hermano que es mi compañero Ronald Urbina. Llevamos juntos ya 10 años y somos una pareja musical muy sólida, somos grandes hermanos, compañeros y esa es una de las, digamos, de las cosas más tan importantes que me ha sucedido en mi carrera. El haber pertenecido al binomio también me llenó de mucha satisfacción y bueno, estoy contento porque he logrado poco a poco consolidar lo que estoy haciendo. Es cierto, pero yo quiero detenerme un poquitico en ese capítulo del binomio de oro porque nosotros amamos una de las mejores voces que ha tenido esta tradicional y emblemática agrupación del vallenato de nuestro país como el binomio de oro, pues ha sido una de las mejores voces. ¿Qué significó para ti hacer parte de esta agrupación y qué te dejó como ligado para tu carrera como solista? Bueno, me dejó muchas enseñanzas. Yo, la verdad, creo que aporté mucho para dicha organización musical, pero fui correspondido de igual manera, así como aporté mi juventud, mis años, mi talento, he recibido como recompensa el poder estar aquí vigente ante los medios de comunicación presentando pasado y presente para un buen futuro musical. Pues vamos a aprovechar ya mismo esta voz que tanto nos ha enamorado con todos esos éxitos a lo largo de 23 años de carrera artística. Así que, por favor, regálanos un popurrí para recordar todos esos éxitos. Con mucho gusto. No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella para que ilumine siempre nuestro camino al andar. ¿Cuál otra quieres? El Osito Dormilón. Un Osito Dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla La que más te guste a ti De todas De todas Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Y con la que creas que el público te identifica sí o sí durante todos estos años Con todas Una Escogeme Me voy a apañar He decidido darle vida a esa vida Tú decidiste darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra culpará tu lugar ¡Wow! No, no, no Ahí sí se le encrespa uno la piel Definitivamente con esa voz Yo creo que ha sido una de las características principales De tu esencia, Vallenat El romanticismo Esa pasión que le imprimes también A las letras escritas por ti Y por otros autores, ¿no? Sí Yo siempre he destacado A los grandes artistas de la música romántica Porque a pesar de que canto Vallenato Parte de lo que soy se lo debo a ellos Los estudios Me gusta estudiarlos a ellos Sin dejar de ser yo Al momento de cantar Ellos tienen un matiz Una modulación Que enseña mucho Ellos son una escuela Lo que es Nino Bravo Nelson Net Camilo Sexto Ricardo Montaner Todos esos artistas admiro mucho Y de hecho Hasta la ópera A pesar de que no No me sé muchas canciones Pero me encanta escuchar Esa parte lírica En la que sostienen la voz Y De allí aprendo yo también A hacerlo, ¿no? En mi propio estilo Al Vallenato, obviamente Al Vallenato, sí Y ese sello es único Y te identifica Y nos ha enamorado Como decía Durante estos Más de dos décadas Y por eso Hoy mismo Pues nos vienes a presentar Este álbum Que está absolutamente Espectacular Con todos esos éxitos Todas son mías Pero no todas las mujeres Es decir Todas las canciones Me imagino O también Se las quiere llevar todas Las canciones son mis mujeres Todas las canciones Escritas por ti Y por otros autores ¿Qué contiene? Cuéntanos un poquito Porque también veo aquí Que hay un DVD en vivo O sea que te vamos a poder ver En los conciertos Una de las canciones Que canté Por complacerte No es mía Es de Bulfran Castillo Las anteriores Todas son mías Así como Como está plasmado En el CD Quise Regalarles Esta gran sorpresa Al público Grabando Incluyendo en este CD Algunas canciones Que compuse Sí Pero que fueron grabadas Por otros artistas Tales como Poncho Zuleta Los hermanos Zuleta Sí Emiliano y Poncho Iván Villazón Jorge Celedón Eric Escobar Canciones que Compuse Para mí Y se adaptaron Al estilo de ellos Pero después Que la gente Los escuchó Cantadas por ellos Decían ¿Cuándo vas a sacar Un CD Con todas las canciones Que te han grabado Grandes artistas? No porque sean inferior Ni porque yo Vaya a cantar mejor Simplemente Querían tener Como que una colección Muy pero muy Muy selecta De mis canciones Y yo Basándome En esas sugerencias Decidí Grabar este CD Para complacerlos a todos Y por eso Le coloqué Todas son mis Ah y más Porque algunas canciones Por ejemplo Tú sabes Quién es Poncho Zuleta Sabes quién es Jorge Celedón Pero no sabes De pronto Quiénes son los autores De las canciones Que ellos cantan Entonces Eso quise también Plasmar Como identificarme Esta canción es mía Grabada por tal artista Ahora la canto yo Ah es maravilloso Además porque los autores También tienen Gran mérito Ustedes las voces No serían nada Sin esas letras Tan espectaculares Pues que componen Y bueno yo quiero Preguntarle a Ronald Porque estamos hablando Mucho De lo que ha sido La carrera De Jean Carlos Pero también Ronald pues ha tenido Una importante No pues de ahí No necesitamos eso Solo para cantar Ha tenido una extensa carrera ¿Qué ha significado Esta década Al lado pues de un grande Del vallenato Como Jean Carlos? Bueno Ha significado pues Primero que todo saludarte Y ha significado Bueno para mí mucho Mucha enseñanza Ha significado para mí Diez años de felicidad Diez años De mucho sufrimiento Porque como También se goza También se sufre Hay muchas cosas La música tiene muchas cosas Exactamente Mucho trabajo Pues y creo que Ya con este CD En nuestros diez años Creo que se van a ver Los frutos De todo lo que Hemos sembrado Es cierto Además porque eso Yo siempre lo he relacionado Como que esto De la voz líder Y el acordeonero Como un matrimonio musical Que si funciona bien Es maravilloso Y todos los recordamos Y bueno Ustedes ya llevan diez años O sea que ese Matrimonio musical Va viento en popa Y por allí Nuestro compañero Alex Saldana También tiene Alguna pregunta Para nuestros invitados Me imagino Claro que si Beatriz Giancarlo Y a Ronald Bienvenidos a la revista Y yo tengo dos Daticos muy curiosos Para todos los fanáticos Del señor Giancarlo Centeno Beatriz Usted sabía Que la pasión De don Giancarlo Centeno Es el fútbol Pero ahí hay una lesioncilla Algo en la rodilla Que no lo ha dejado Continuar Es amantero Deportes ¿Cómo así? ¿Cómo sigue esa rodilla Giancarlo? Bueno Es un golpe Que hace veinte años Recibí en la rodilla Y por temor A no quedar bien Después de operarme Yo decidí más bien Colocarme rodilleras Me encanta el fútbol Soy un Soy un buen delantero Soy Puntero derecho Y soy un buen Estorbador izquierdo Eso está bueno No me lo conocía Me encanta el fútbol Me encantan las caricaturas Me encanta coleccionar Muñequitos Sobre todo Pues de la época De Tom y Erry De los Pitufos De los Thundercats Me encantan Esas figuras Pero Aparte De esos hobbies Y de ese gusto Por parte De mi infancia De lo que fue mi infancia Pues amo lo que hago Y definitivamente Lo mismo es la música No Buen dato No lo sabíamos Porque siempre estamos pendientes Es como el lado musical De Giancarlos Pero mire Hubiera sido también Un buen futbolista Imagínese Aunque no lo creas Aunque no lo creas Estorbador derecho también Y Beatriz Si usted no lo sabía Giancarlo No es dueño De sus redes sociales ¿Sabe quién es la dueña De las redes sociales De Giancarlo? ¿Quién se las maneja? Victoria Su pequeña hija De verdad Es la protagonista De sus redes sociales Fotos En todas las situaciones Un padre muy dedicado Consintiéndola Jugando con ella Ahí está Ella es la protagonista Hasta tiene Instagram Propio Ella es la protagonista Pero quien publica Las fotos Es su madre Y yo Es una hermosa bebé De seis meses Victoria se llama Y bueno Por cierto Hace poco la bauticé El padrino es Martín Elías El hijo de Homés Díaz Wow Tenía que quedar en familia Somos compadres Es una hermosa bebé Y bueno De vez en cuando Es bueno Mostrar Digamos La sensibilidad La parte paternal ¿No? Ah Pero A veces Algunas se ponen celosas Pero es normal En uno como artista Uno como artista Tiene que mostrarse Como es Y no ocultar La realidad De su vida Claro Pero si es un ser humano Algunas cosas No se deben publicar Cuando son muy personales Pero La vida La humanidad Es pública Todos Nos vamos a conocer Ya sea Adrede o accidentalmente Entonces Sería bueno que A conciencia La gente Conociera A mi hija Por gusto mío Y eso que hice Y les encanta Lo que publico Y queremos Ver todas esas fotos Porque además Ha sido un ejemplo En el mundo del arte Y también Como papá Que he dicho Conocer a esa pequeñita Cuéntanos tus redes sociales De una vez Para todos tus seguidores Y que sigan aumentando Esos views en los canales En los cuales tienes Todos los videos Ah claro Tengo cinco hijos A quien amo con mi corazón Y deseaba tener Una bebé Pues me tiene enamorado Eso no significa Que no ame a todos mis hijos Llegará el momento En el que publicaré fotos También de mis De mis otros hijos Que ya están grandes Que están grandes Obviamente Igual son Son mis príncipes Todos Todos son mis príncipes O sea que esta es la única Mujercita La única No con razón La princesa Que te tiene Literalmente idiotizado ¿O no? Sí Más idiota de lo que soy No Mis redes sociales son Arroba Yanka Centeno Arroba Yanka Centeno Con K Intermedia Centeno con C Ahí está todo En Instagram Y en Twitter ¿Y el de Ronald? Arroba Ronald Urbina Ronald terminado en L Ok Exacto Con la L Bueno pues Ahí vamos a terminar Esta linda entrevista Sin antes agradecerles Por haberse pasado Por la revista Hace tiempo Pues ha sido maravilloso Para todos nuestros televidentes Que son fieles seguidores De esta música Vallenata Que tanto nos identifica Además con ese romanticismo Y esa esencia De Giancarlo Centeno Te esperamos pronto Por favor no nos olvides tanto Antes de despedirnos De este set Pues agradecerle a todos Los televidentes Por el cariño Agradecerle a tu equipo De trabajo A todos Y bueno Agradecerle a ti Por la invitación No sin antes Despedirme con la canción O con un pedacito De la canción Que estamos promocionando Ya te la iba a pedir Que se llama Está prohibido Ya te la iba a pedir Es que justamente Te lo iba a pedir Porque con esa Vamos a cerrar Nuestro programa de hoy Está prohibido Que es el sencillo Que está promocionando Y muchísimas gracias A ustedes Siempre nuestros televidentes Por estar ahí Tan pendientes De todos nuestros artistas Que pasan por aquí Por este escenario Les recordamos Nuestro horario De lunes a viernes A la una de la tarde Y si se lo pierden Al siguiente día A las siete de la mañana Les presentamos Un breve resumen Atención a todas Nuestras redes sociales Arroba la revista CMI Así que con la buena música Y el buen acordeón Terminamos nuestro programa De hoy Está prohibido Pero no está prohibido Cantar Adelante Besos, bendiciones Chao Porque hoy No creo en tu amor Desde hoy No creo en tu amor De ahora en adelante Está prohibido Tocar por tocarme Está prohibido Mirar por mirarme Ya me cansé De que juegues conmigo No creo en tu amor 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 CC por Antarctica Films Argentina